¡Hola cáncer! Hoy es sábado 30 de diciembre de 2017 y si te vuelves demasiado susceptible podrías causar problemas de comunicación sin querer. Escucha ciertos comentarios que podría inquietarte. Procura ser bien objetivo o objetiva y analízalo todo concienzudamente en este día y no habrá ningún problema. En el amor evita discusiones con tus exparejas y todo irá fenomenal. Esta es tu etapa de los buenos amigos, los buenos negocios y estarás empezando algo diferente, estrenando una casa, pareja o empleo nuevo. Te verás realizando cosas que antes no te atrevías a hacer y a partir de este momento empiezas a ver materializado lo que tanto anhelabas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo en tu día de hoy. En la salud los impulsos potentes de la luna causados por el tránsito de hoy contribuyen a que seas más consciente de tu alimentación y de tu régimen de vida. Trata de verlo todo más ligeramente, fluye con tu entorno. Una buena actitud mental te reportará grandes beneficios. En el trabajo no todos descansan en este día y si eres de quienes tienen responsabilidades laborales de fin de semana, tómalo todo deportivamente, aunque quisieras estar mejor descansando o en casita. Tu actitud creativa ante las circunstancias lo cambiará todo a tu favor. Y ahora en el amor te sientes satisfecho o satisfecha con la forma en la que se están desarrollando los acontecimientos en tu vida amorosa. Es probable que en estos momentos haya un nuevo interés y si estás soltero o soltera sin compromiso estable, es la hora de pensar en algo serio. Así que el amor comienza a llamar a tu vida. Hazle caso. Disfruta de tu día y no olvides que hacer lo que comentamos ayer. Si quieres entrar en el ritual, suscríbete a este canal. Y además, si ya lo hiciste ayer, no tienes que volver a repetirlo porque si seguiste los pasos mencionados, ya estás dentro del ritual. Hasta mañana, cáncer. Disfruta de tu día.